el grupo telemicro anunció el nuevo el reality show de baile a bailar que será transmitido los días lunes a las 8 de la noche y de martes a viernes de 6 a 7 de la noche por la señal de telemicro canal 5 y telemicro internacional estamos muy agradecidas de verdad de todo corazón del voto de confianza que se nos ha dado en esta nuestra casa telemicro en esta casa que bueno a modo personal llevo desde el año 2007 cultivando mis sueños desarrollando con ilusión compasión con vocación con criterio con responsabilidad esperando el momento siendo paciente mi proyecto de comunicación y le doy las gracias a las familias y de telemicro a sus ejecutivos por tomarnos en cuenta en esta etapa donde queremos diversificar el rol que hemos estado desarrollando los últimos 10 años que ya tiene de extremo a extremo la conducción de a bailar estará a cargo de las presentadoras estelares del grupo nayonis reyes y caronin aquino quienes contarán además con un jurado calificador conformado por el coreógrafo carlos veitía la bailarina laribel y el humorista fa automata boca de piano además de un invitado especial cada semana y que tenemos muchas metas en común agradeciendo esta casa el voto de confianza yo que soy apasionada del baile de mí en algún momento pues estuve en escuelas sé la ilusión que provoca en las niñas en las jóvenes en los adolescentes que tienen sus sueños pues relacionados a la danza poder disfrutar en la pantalla de este tipo de proyecto el poder contar con profesionales del más alto nivel en la danza y en el arte de nuestro país entiendo que va a sumar este proyecto contamos con el apoyo de cada uno de ustedes que sean portavoz del trabajo que vamos a hacer con tanto amor con responsabilidad compasión como han realizado a cada uno de los profesionales que estamos involucrados así luego de varios meses de selección muy exigente para el casting lograron entrar sólo 10 grupos de participantes para competir en a bailar yo soy david ruiz y esto es gente red de viva expresión de dominicanidad la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicanidad gente rd puntocom